XR Geomap es un grupo de dos empresas argentinas que brinda servicios geológicos en exploración y producción de gas y petróleo en Sudamérica desde hace 20 años. Con una experiencia originada en YPF, XR Geomap ha ganado el prestigio en la industria petrolera de la región, gracias a su seriedad, el cumplimiento contractual, el resguardo de la confidencialidad de los datos y la aplicación de procedimientos de seguridad en el campo, en la selva y puna, garantizando un trabajo de riesgo mínimo al personal. XR Geomap realiza su trabajo de exploración a través de la coordinación de equipos, tanto en la etapa de toma de muestras y datos geológicos en el campo, como la interpretación integral de los mismos en gabinete. El equipo humano de XR Geomap se actualiza permanentemente para aplicar sus conocimientos a las necesidades de sus clientes y así aportar a la exploración en los Andes. En 20 años de trabajo en Sudamérica, al menos 30 compañías distintas confiaron en XR Geomap para trabajar en cuencas subandinas de los Andes y del sur de Argentina, y en ámbitos deformados como el Chaco Salteño, Boliviano, Paraguayo, en Llanos Colombianos y Cuencas del Oriente Ecuatoriano. Nuestro equipo está consciente que las sociedades actuales tienen una mayor sensibilidad por la protección del medio ambiente y por la participación de las comunidades indígenas y criollas en los proyectos exploratorios de los estados y de las empresas privadas. Por ello, XR Geomap tiene una política de respeto hacia las comunidades y su entorno cultural. Los manuales de procedimientos de campo del grupo XR Geomap fueron aprobados bajo las normas de seguridad e higiene de compañías como Petrobras, Shell, YPF, PDEPSA y por el gobierno de la provincia de Salta. En exploración geológica de superficie ofrecemos sistema petrolero, mapeo regional y de detalle, imágenes y fotografías aéreas, análisis de cuenca, estructural. XR Geomap participa en las escuelas de campo que imparte Petrobras en el dique Cabra Corral para su personal de Brasil. Desde 2007, organiza el Centro de Formación Continua para Geólogos y Geofísicos Petroleros en sus instalaciones. Andino 3D es un programa diseñado para construir modelos geológicos estructurales en base a diversas fuentes de información. Permite tener fácilmente toda la información integrada y a mano para lograr interpretaciones robustas. La Teandes se encuentra en proceso de evaluación internacional por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el proyecto Consorcio Asociativo Público-Privado, La Teandes, para la creación de un Centro de Desarrollo de Termocronología. Un Centro de Desarrollo Tecnológico sin precedentes en Sudamérica que posicionará estratégicamente a la provincia de Salta a nivel mundial. Un Centro de Desarrollo Tecnológico.